Fans convencidos de saber el sexo del bebé de Justin y Hailey debido a su pancita. Así como lo escuchas y es que después de que la pareja simplemente dejara en shock a todos sus fans al confirmar los rumores de que la modelo está embarazada de su primer hijo, ahora los fans están trabajando a marchas forzadas en toda clase de teorías conspirativas tanto para descubrir la fecha de nacimiento del bebé, el nombre que sus padres elegirán e incluso su sexo, como pudimos descubrirlo en la última publicación que realizara la Supermodelo, en donde mostrará lo avanzado de su pancita, captando ese glow en su piel que solamente una mujer embarazada podría tener. Precisamente es ese brillo el que más ha despertado las especulaciones por parte de los fans, porque la mayoría opina por el aspecto en general de Hailey Bieber y la forma de su pancita, el bebé no puede ser otra cosa más que una niña. Frases como pura panza de niña, alguien más dijo, está brillando, se ve hermosa, de seguro es una niña muy bonita. Mientras que un último comentó, desde acá lo único que alcanzo a ver es que es una niña. Obviamente hasta el momento la futura mami no ha confirmado los rumores, pero tampoco los ha negado. Según comentó una fuente al portal de Noticias People, realmente Justin y Hailey se sienten súper felices, ellos simplemente están disfrutando el día a día y Justin ha estado súper involucrado en todo lo que tiene que ver con el embarazo, ya que se ha convertido en su proyecto más importante. En cuanto a cuál será el nombre de su primogénito, la puente reveló que la pareja ya tiene elegido uno y que este será perfecto, asegurando que este tendrá que ver con su religión y sus creencias. La decisión se encuentra entre Jeremaya, ojo, ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.